Z-Wave es una solución de sistema inalámbrico, cada uno de los elementos, cada uno de los nodos se comunican con los demás a través de las ondas de radio, con lo cual no hay que hacer obras, no hay que hacer rozas, no hay que manchar, se pueden instalar en los propios mecanismos que ya existen, un sensor triple que mide movimiento, temperatura y luminosidad puede estar en el entorno de los 80 euros y un nodo simple para el control de una persiana o una luz, una luz regulada pues en el entorno de 50-60 euros y luego el sistema central que es donde se programan todas las escenas, permite la conexión a internet, el manejo desde el móvil pues a partir de unos 150 euros. Todos estos sistemas siempre permiten un control local, incluso aunque no haya conexión a internet, incluso aunque se haya caído la red inalámbrica y la domótica, siempre con el control manual, con la intervención manual del usuario va a poder manejar sus dispositivos, lo cual pues le da bastante tranquilidad a muchos usuarios. Se puede aplicar pues para todas las funcionalidades que podemos pensar en el hogar digital, sea por ejemplo seguridad, pues alarmas de intrusión o de fuga de agua o de incendio, sea por ejemplo eficiencia energética, apagar las luces o regular la calefacción o solo encenderla cuando la necesitamos o saber cuánto estamos consumiendo de electricidad o cuando estamos consumiendo de gasoil, también pues toda la parte de confort, pues que por ejemplo cuando se haga de noche pues se encienda la luz del jardín o se bajen las persianas o automáticamente pues a partir de una hora se active el riego automático y también toda la parte de ocio, comunicaciones, pues música, multimedia, cine, pues con una total integración y por ejemplo pues desde el mismo iPad podemos tener un control de todas nuestras luces, todas nuestras personas, la seguridad, ver las cámaras, abrir la puerta, ver quién ha llegado, en fin, activar la alarma, desactivar la alarma o si estamos llegando a casa, activar la calefacción o poner aire acondicionado. Pensamos que es una nueva etapa en el sentido de que algo que se pensaba como algo que era problemático, que era una fuente de problemas, que era difícil de utilizar y que era solo para gente con mucho dinero y que podía hacer productos a medida, pues va a pasar como otros muchos ámbitos que hemos visto, pues que la mayoría de la población los va a ir adoptando, no voy a decir poco a poco, sino que va a llegar un buen día que diríamos, ah, es que que ahora todo el mundo ya tiene domótica casi sin darnos cuenta. Movimiento en la escalera. 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 La temperatura mínima será de 18ºC y la máxima de 26ºC. Movimiento en la escalera. ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.